Efectivamente, el varicocele testicular es una causa muy frecuente de infertilidad en los hombres, siendo muchos casos desconocida por los hombres que están buscando tener hijos sin éxito. Y no solo eso, ya que también puede producir atrofia testicular, es decir, que este testículo sea más pequeño y de menor función, sobre todo en niños y adolescentes. Pero, ¿qué es el varicocele? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Puede producir impotencia o disfunción eréctil? Bien, pues quédate hasta el final para descubrirlo porque hoy en la consulta de Juan hablaremos del varicocele. Entonces, ¿qué es el varicocele? Pues es un motivo de consulta bastante frecuente por un bulto que se ha detectado en la exploración física, que muchas veces se describe como una bolsa de gusanos por la sensación que da al tacto. Pero en realidad se trata de una dilatación de las venas a este nivel, a nivel del escroto. Y es muy frecuente, ya que llega a afectar a uno de cada cinco hombres, afectando en el 90% de los casos al testículo izquierdo, por una cuestión meramente anatómica, ya que la vena gonadal de ese lado sale de la vena renal en un ángulo de 90 grados, lo cual dificulta el retorno venoso. ¿Y por qué se forma el varicocele? ¿Cuáles son sus causas? Pues como hemos dicho, el varicocele se forma por la dilatación de las venas del escroto que se encargan de retornar la sangre desde este nivel hasta el corazón. Normalmente hay unas válvulas en las venas que ayudan a que la sangre ascienda en esta dirección. Pero si estas fallaran o hubiera una malformación en las venas en las que no estuvieran, puede producirse el acúmulo de sangre. Y esto hace que las venas del testículo se dilaten y formen el varicocele. Se ha visto que la genética también influye, ya que los hombres que tienen un padre o un hermano que han padecido un varicocele tienen muchas más probabilidades de tenerlo. ¿Y qué síntomas nos dará un varicocele? Pues estamos de suerte porque en la mayoría de los casos no da ningún síntoma. Si lo da, este suele ser con una sensación de pesadez a nivel de los testículos, del escroto o un dolor más sordo de características leves. Pero existen dos complicaciones que cuando aparecen van a requerir desdatamiento, como son la atrofia en niños y adolescentes o la infertilidad en los adultos. La atrofia aparece cuando el testículo está mal nutrido y por tanto no se desarrolla como el otro, tendrá un tamaño más pequeño y también se verá alterada su función, tanto en la fertilidad como en la producción de testosterona. Por tanto, en los niños o en los adolescentes en los que detectemos un varicocele sí que estaría indicada la intervención quirúrgica para evitar estas complicaciones a futuro y así intentar que el testículo recupere su función y su tamaño. Como hemos dicho, los varicocele son una causa muy frecuente de infertilidad y esto es debido a que la función principal de las venas que rodean a los testículos es la de alejar el calor y por tanto reducir la temperatura. El varicocele lo que puede hacer es que los testículos se sobrecalienten, lo que afectará a la producción del esperma, produciendo una menor cantidad y calidad de espermatozoides, así como menos testosterona. Por lo que en estos casos sí que sería recomendable operar, sobre todo si el hombre está buscando descendencia. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no dejes de suscribirte, dejarme algún comentario y recomendarme a tus amigos, así me ayudarás a llegar a mucha más gente. ¿Y cómo saber si tenemos un varicocele? ¿Cómo se diagnostica? En general la exploración física es suficiente, pudiendo distinguir hasta 3 grados de varicocele. El grado 1 será cuando solo se palpa esta bolsa de gusanos cuando realizamos la maniobra de Valsalva. ¿Y qué es la maniobra de Valsalva? Pues consiste en expulsar el aire de los pulmones con la boca y la nariz cerrada. El grado 2 sería cuando el varicocele se palpa sin realizar la maniobra de Valsalva. Y el grado 3 ya es cuando es visible a simple vista. ¿Y Juan, siempre vamos a tener que operar en el caso de un varicocele? Pues bueno, lo cierto es que no. Si el hombre no tiene síntomas y no está buscando tener hijos, pues en estos casos podría optarse por un tratamiento conservador. Para ello sí que sería recomendable el uso de un suspensorio testicular para evitar esta sensación de pesadez y las molestias que puedan haber a nivel de los escrotos. Además, podemos usar analgésicos habituales como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno. ¿Y si produce síntomas? ¿Habría que operar? Pues lo cierto es que hay cierta controversia entre las distintas sociedades científicas. La Sociedad Americana y Europea de Urología, en sus guías clínicas, recomiendan operar a aquellos hombres con varicocele y que tengan infertilidad siempre que el análisis del esperma esté alterado. Sin embargo, las guías NICE del Reino Unido desaconsejan intervenir a pacientes infértiles con varicocele ya que no se ha demostrado que aumente el número de embarazos después de la intervención. Pero si finalmente se decidiera operar, bien porque el varicocele esté produciendo dolor o bien porque interesa buscar la fertilidad, las distintas opciones de tratamiento consisten en lo mismo. Que sería atar las venas que están produciendo el varicocele para recuperar la función normal del testículo. Y disponemos de distintas opciones como sería la cirugía abierta o la paroscópica que consiste en introducir unos puertos con cámara e instrumental a través de unas pequeñas incisiones. U otra técnica sería la embolización de estas venas que la realizaría el radiólogo intervencionista bloqueando las venas mediante una técnica similar a la que se hace en el catéter cardíaco. O finalmente la microcirugía. Y los resultados de la intervención son bastante buenos ya que en caso de dolor hay mejoras en el 80 o 90% de los casos. Y para los hombres preocupados por problemas de fertilidad, en el 70% de los casos se han visto mejoras en la función de los espermatozoides a las 3 o 6 semanas de la intervención. Además, en estos casos, si la pareja desea hacer técnicas de reproducción asistida como serán la inseminación artificial o la fecundación in vitro puede mejorar sus posibilidades de éxito. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si quieres saber más, aquí te dejo dos vídeos que seguro te van a encantar. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes para que así toméis las riendas de vuestra salud pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.